La baby me llama porque el novio la votó Se viene conmigo porque soy la sensación Tú eres mi gatita mami, yo soy tu maleante Y si le cae la noche quiere que le cante, ¿por qué? Cae la noche, empieza la bellaquera Dice que el novio es suyo, siempre la desespera Le invito unos tragos, se pide la botella No tiene censura, la baby está sin pena El novio no la dejó y conmigo se escapó Porque siempre la aburre y conmigo está mejor Ella se me vuelve crazy y me pide más acción La noche de bellaqueo, ella sola la prendió Si le gusta el reggaetón, reggaetón Cuando suena jevedera y porque soy la sensación Yo soy el rey de los juntos cuando hago una canción Y si me monto solito yo le meto bella con Mami, tú me pides más Cuando empiezo a bailar y me hace pecar Ella es mía nomás y me pides más Está descontrolado Yo le pido un break porque si sube mi nota Si empieza a bailar y me hace pecar Cuando está en movimiento Se nota que estás ardiendo Cuando sube encima mío y se mueve como el perreo Me mueve ese culo mañacón Yo le puse mi canción y se puso más cabrón Se me puso bellaca, seguido los panties Me lo tiró en la cara Tiene puro Calvin Klein, ella usa marca cara Le gusta estar bellaca Y es que cuando quede noche Se me puso frijitona Con un perfume dolce Se puso dolce cabana Me perdió toda la noche y nos fuimos pa' mi cama Yo sé que esto es una cama pero esta noche no importa si yo se lo doy completo En privado yo le hice un concierto Se lo metí todo completo Chingamos, nos quedamos sin aliento Dejo el cabrón que ese rato yo la atormento Y se vino conmigo, que chingo mejor Baby súbete pa' la auto que vamos a New York Tú ya sabes como soy, fanático siempre estoy Fanatic de tu culo, ella no te insimulo Yo tampoco te insimulo, si estoy contigo Me pediste una U y pásame tú y que caigo contigo Dale baby, seamos más que el mío Y tú te vienes conmigo Y cuando cae la noche empieza la bellaquera Dice que el novio suyo siempre la desespera Se viene conmigo porque soy cosa buena No tiene censura, la nena hasta está entera Porque cae la noche empieza la bellaquera Dice que el novio suyo siempre la desespera Se viene conmigo porque soy cosa buena No tiene censura, la nena hasta está entera Tú mueveme el culo mami, yo a ti te complasco La baby me busca por como es que me desplazo Mi bebita chula vamos a aplaudir sin manos Y que nadie se entere que la noche la gozaba Una noche de pasión pa' que te olvides de él Vamos pa' la habitación pa' que roce nuestra piel Pero solo es cuestión de que tú apagas el cel Porque tú eres mía na' más Que nadie se entere que nadie se entere que conmigo te vas Ella se me vuelve crazy y me pide más acción La noche de bellaqueo ella sola la prendió R-O-S-T R-O-S-T C-C-P C-O-V-E-D-R-I-G-E Mario Baby Del nene pa' las gatas